Hola chicas y chicos, yo soy Yanira Dávila y bienvenidos una vez más. Regresamos a nuestra clase de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica aquí en Emprenda en Casa. ¿Te perdiste el primer programa? ¿Algo no te quedó muy claro o no lo recuerdas? No te preocupes, hoy vamos a repasar juntas y juntos lo que vimos hace unos días. ¿Alguien que sí vio el episodio nos recuerda de qué trató? Efectivamente, hablamos sobre los espacios públicos. Acuérdate que lo que vamos a repasar te servirá para tu trabajo final en el cual presentarás tus propuestas para fortalecer la democracia en los espacios públicos. Si no lo hiciste antes, recuerda tomar nota y no olvidarte del reto que te proponemos. En esta sesión, ten en cuenta las medidas tomadas por el gobierno frente a la pandemia y piensa en cuáles son los valores que mejorarían nuestra vida en los espacios públicos, así como cuál es el rol como ciudadano o ciudadana que te corresponde ante esta situación. ¡Vamos al repaso! Hola familias de todo el Perú, nos encontramos otra vez. Mi nombre es Yanira Dávila y quiero darles una cordial bienvenida a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para continuar aprendiendo desde nuestros hogares. No olvidemos que vivimos una coyuntura particular. Estamos combatiendo el virus del COVID-19 y para ello necesitamos tomar ciertas medidas básicas. Por ejemplo, solo un miembro de cada familia debería salir en casos e indispensables, tal vez para hacer las compras semanales o por alguna emergencia. Así podemos evitar que los contagios continúen aumentando. Además, les recuerdo que es muy importante lavarse las manos constantemente con abundante agua y jabón por al menos 20 segundos. Esta sesión está dirigida a estudiantes de segundo de secundaria, pero ya sabes que toda la familia puede participar. Hoy vamos a movernos mucho y para eso contamos con un elemento muy especial. Pero antes, ¿qué es lo que revisaremos en esta sesión? Hoy aprenderás a participar en asuntos públicos, haciendo propuestas para fortalecer la democracia y respetar los espacios públicos. Para lograr esto, primero debemos conocer cuál es nuestro rol como ciudadanas y ciudadanas. ¿Qué entiendes tú por ciudadanía? A veces, uno podría pensar que ciudadana o ciudadano suena a una persona adulta o tal vez muy seria. Lo cierto es que la ciudadanía les pertenece a todas las personas que habitamos este mismo espacio, sin importar su edad, género o lugar de origen. Por supuesto que ustedes también lo son. Y como ciudadanas y ciudadanos que somos, debemos analizar y reflexionar sobre nuestras responsabilidades y cómo las ponemos en práctica. No olvides que necesitarás tener a la mano un lápiz y papel. Ah, y también un ingrediente que no encontrarás en ninguna librería. Todo a tu disposición para aprender. ¿Por qué no le preguntas también a las personas de tu familia si quieren unirse a la clase? Como sabes, nos encontramos en un estado de emergencia y en cuarentena debido a la pandemia provocada por el coronavirus. ¿Recuerdan lo que dijo el presidente cuando anunció esta medida? Tuvo que tomar algunas decisiones para hacerle frente a esta enfermedad. Ahora, antes de continuar, es momento de darle la bienvenida al profesor que tiene algo que mostrarnos. Hola, Yanira. Hola con todos y todas. Es un gusto acompañarlos hoy. Bienvenido a Aprendo en Casa. Gracias por invitarme. El video que quiero mostrarles para recordar el anuncio de las medidas adoptadas por el gobierno para frenar el avance de la pandemia COVID-19 es el siguiente. Frente a esta situación, mi gobierno viene adoptando un conjunto de medidas para hacer frente al coronavirus. Con la clara convicción de que la salud y la integridad de los peruanos está por encima de todo y deben ser preservadas de la mejor forma posible. Estamos ante el riesgo de que este virus pueda extenderse en todo nuestro territorio, lo que haría más difícil aún enfrentarlo. Es por ello, luego de hacer una evaluación seria y responsable y sostener reuniones de coordinación con ministros y autoridades de los tres niveles de gobierno, hemos aprobado en el consejo de ministros y de manera unánime un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del coronavirus. Muestro a ustedes el decreto que hace un momento hemos suscrito los ministros y quien habla. Esta medida que tendrá una vigencia de 15 días calendario implica el aislamiento social obligatorio de nuestra población. Durante este periodo garantizamos el abastecimiento de alimentos, medicinas, así como la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible, telecomunicaciones, limpieza, recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y otros. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas adoptarán las medidas para garantizar los servicios públicos. Durante el estado de emergencia quedan restringidos el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y a la seguridad personales, y la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio nacional. Se establece que las personas únicamente pueden circular por las vías de uso público para la prestación y acceso a servicios y bienes esenciales como Adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público. Adquisición, producción y abastecimiento de productos farmacéuticos y de primera necesidad. Asistencia a centros de servicio y establecimientos de salud, así como centros de diagnóstico en caso de emergencias. Retorno al lugar de residencia habitual. Asistencia y cuidado a personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes dependientes, personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad. Entidades financieras, seguros y pensiones, así como los servicios complementarios y conexos que garanticen su adecuado funcionamiento. Producción y almacenamiento, transporte, distribución y venta de combustible, medios de comunicación y centrales de atención telefónica. Durante el estado de emergencia se dispone el cierre total de las fronteras, en virtud de lo cual queda suspendido el transporte internacional de pasajeros por medio terrestre, aéreo, marítimo y fluvial. El transporte de carga y mercancía no se encuentra comprendido en ello. ¿Qué les pareció? Aquí se han tomado importantes decisiones, ¿no es así? Tras analizar esta situación, es probable que te estés haciendo algunas preguntas. ¿Las medidas tomadas por el gobierno se han hecho pensando en toda la población? ¿Por qué? ¿Cuál es el rol que le corresponde a la población ante esta situación de emergencia? Después de esto, les va a tocar explicar a todas y todos ustedes cuál es su rol como ciudadanas o ciudadanos. Notemos que estas medidas se han hecho para todas y todos los ciudadanos del Perú. Sin embargo, ¿se han estado cumpliendo? Llevamos ya muchos días desde que empezó la cuarentena y hemos visto varias noticias en las cuales vemos a muchas personas que no respetan las diversas medidas ante este estado de emergencia. Cada uno argumenta sus razones, pero lo cierto es que las personas han estado transitando por las calles, los parques, los mercados, sin respetar el distanciamiento social o en horario no permitido. ¿No les parece una actitud lamentable? Es probable que tú también hayas observado situaciones parecidas en tu distrito, o tu barrio, en tu localidad o comunidad. A lo mejor, por ahí se nos olvidó y no hicimos caso y nos expusimos o expusimos a otros al riesgo. Es difícil entender por qué suceden estos casos. ¿Por qué nos cuesta cumplir las normas? ¿Por qué es importante seguirlas en situaciones así? Recuerda que esta es una medida que busca protegernos, pero también apela mucho a nuestra responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos. ¿Qué nos falta entonces para ser buenos ciudadanos? ¿Se te ocurre algo? Son muchas reflexiones, lo entiendo. Así que para poder dialogar y aprender un poco más sobre el rol que tenemos como ciudadanas y ciudadanos, así como nuestro aporte a la construcción de nuestra sociedad, contamos hoy con la presencia del profesor. Profe, ¿todo bien hoy? Todo bien, Yanira. Realmente tenemos mucho que reflexionar. Pero para empezar a entender eso que mencionas, lo primero que tenemos que conocer es ¿Qué es el espacio público? Yanira, es hora de utilizarlo. Cuando te lo indique, vas a presionarlo y así le mostraremos a todos y a todas en casa algunos lugares. ¿Estás lista? Sí, profesor. Lo primero que conoceremos será el espacio público. El espacio público es aquel espacio donde todas las personas tienen derecho a estar y transitar. Cuando no estamos en cuarentena por nuestra propia seguridad, claro. Somos libres de recorrerlo porque el espacio común nos pertenece. Estos espacios pueden ser abiertos. Por ejemplo, plazas, calles, parques, bosques, lagunas, cerros. Y también cerrados como hospitales e instituciones educativas. Es importante mencionar que el espacio público está destinado a la satisfacción de necesidades colectivas que van más allá de los intereses individuales de los habitantes. ¿Eso quiere decir que ese espacio nos pertenece? Para entender mejor el concepto de espacio público, es necesario abordar los conceptos de bien privado y bien público. Un bien privado es aquel sobre que tiene derecho exclusivo una persona o grupo, porque fue adquirido legítimamente por ellos. Este bien puede tratarse, por ejemplo, de la casa de una familia o de las oficinas de una empresa privada. En cambio, un bien público es aquel sobre el cual todas y todos tienen derecho. El estiado gestiona el bien público garantizando el derecho de todas y todos a usarlo o beneficiarse de él, sin conflictos de por medio. En este caso, serían los edificios públicos como instituciones educativas, hospitales, plazas, pistas y parques, entre otros. Como pueden notar, el espacio público es un bien público. En ese sentido, es un bien que contribuye a la vida en común y no al beneficio exclusivo de un particular. Nos pertenece a todos y a todas. Por ello, cuidarlo es una labor de las y los ciudadanos, no solo del Estado. Pero no debemos olvidar que, si bien es cierto que el espacio público es de toda la ciudadanía, existe para las necesidades colectivas, es decir, para el bien común. El espacio público debe permitir el ejercicio de derechos y libertades mediante la convivencia, en la que debe primar la seguridad y el respeto hacia todas las personas, siempre por igual. Y para garantizarlo, tenemos las normas que regulan a la sociedad. Ocurre que los espacios públicos son frecuentados por las y los ciudadanos. Para desplazarnos, estos espacios pertenecen a la Administración del Estado, que es quien vela por el mantenimiento y regula sus distintos usos. Esto quiere decir que, como ciudadanos, podemos utilizar estas zonas, pero siguiendo las normas para su uso adecuado. Por ejemplo, si queremos utilizar un parque, tenemos que hacerlo en el horario de atención establecido, respetar la norma de cuidado, etc. Presiona el botón varias veces. Como el espacio público es de uso común, todas las personas o grupos pueden usarlo. Un parque, una plaza, puede ser usado como un espacio de disfrute y recreación, pero también puede ser usado como un espacio para expresar su postura sobre un asunto público, con la autorización del caso. Además, al ser un espacio compartido y abierto, en el que las y los ciudadanos interactuamos y nos relacionamos, para que la convivencia en ellos no involucre la violación de los derechos de ninguna persona. La fuerza del orden, principalmente, la policía tiene que realizar acciones constantes de vigilancia. Y sin embargo, en este estado de emergencia, ¿qué sucede con el espacio público? ¿Por qué no podemos circular libremente si es nuestro derecho? Esa es una pregunta sobre esta cuarentena que responderemos en un momento. Pueden aprovechar la pausa que viene para lavarse las manos con jabón por 20 segundos o más. No se vayan, que en un momento estaremos en la ciudad de la secundaria. Las medidas establecidas. Ya regresaron. No olviden cumplir con las medidas establecidas para evitar el contagio del COVID-19. Mantengan al menos un metro de distancia con cualquier otra persona. ¿Recuerdan la pregunta que dejamos sin contestar hace un momento? ¿Por qué en tiempo de cuarentena no podemos circular si estamos en nuestro derecho de hacerlo? Acabamos de aprender que los bienes públicos pertenecen a todas las ciudadanas y ciudadanos por igual. A diferencia de los bienes privados sobre los cuales tienen derecho exclusivo una persona o grupo de personas, ya que fue adquirido legítimamente por ellos. Ahora que están de vuelta, podemos contestar nuestra pregunta de hoy con su ayuda y la de este libro muy especial. Genial, Yanira. Este libro que sostienes es la Constitución Política de Perú. Este es el documento fundamental en el cual se encuentran los derechos de peruanos y peruanas. Si abrimos este libro, nos dirigimos al artículo 137 de nuestra Constitución Política. Este nos dice que... ¿Podrías leerlo para todos y todas, Yanira? ¡Claro! El estado de emergencia se decreta en caso de perturbación de la paz o el orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación. Es por eso que puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y a la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio. Nuestra Constitución es muy clara. Si las personas no respetan el estado de emergencia, están violando la Constitución. Así que tengan cuidado en casa con las salidas, amigas y amigos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Hagamos un pequeño repaso. Hoy aprendimos que existen diferencias entre un bien privado y un bien público. Entonces, ¿a qué nos referimos con espacio público? Nos referimos al espacio donde todas las personas tienen derecho a estar y a transitar por ser un espacio común que nos pertenece. Pueden ser espacios abiertos, por ejemplo, plazas, calles, parques, bosques, lagunas, cerros, etc. O cerrados como hospitales e instituciones educativas. Profesor, síganos comentando. En este estado de emergencia que estamos viviendo, ¿los espacios públicos son seguros? Debido a la expansión de la pandemia, circular libremente por los espacios públicos es muy riesgoso. Por eso, se ha decretado el distanciamiento social, es decir, mantener una distancia de un metro o más entre las personas cuando transitan en los espacios públicos. Algunos mercados han colocado señales para enseñar a la población dónde deben ubicarse mientras esperan ser atendidos. Como vemos, el COVID-19 nos obliga a cambiar la forma de usar el espacio público para que no sea riesgoso. No solo para nosotros, sino también para los demás. Esta situación nos hace pensar que debemos asumir nuestro rol como ciudadanos responsables para garantizar el bien común. ¿Te has puesto a pensar cómo serán los espacios públicos luego del periodo de aislamiento social obligatorio? Es ahí donde nuestro rol será decisivo. No olvides que tu opinión es muy importante. Si puedes, compártela luego con las personas que te acompañan en casa y así podremos intercambiar puntos de vista. Como vemos hoy, en este estado de emergencia y con las disposiciones que nos da el gobierno para reducir los riesgos de contagio, es que estos espacios públicos tendrán que ser regulados en su tránsito para que no representen una amenaza a la integridad. Pero si bien el Estado vela por nuestra seguridad, es aún más importante que nosotros mismos velemos por nuestro bienestar y el de nuestras familias. A ver si lo podemos imaginar mejor pensando en un par de escenarios. Primero, recuerda cómo era el comportamiento de las personas de tu barrio o comunidad antes del estado de emergencia en cuanto al uso de espacios públicos. ¿Recuerdas al menos tres comportamientos que veías en las personas en tu vida cotidiana? Luego, piensa cómo es actualmente el comportamiento de esas personas de tu barrio o comunidad ahora que estamos en estado de emergencia. Obviamente en relación al uso de espacios públicos. ¿Observas el mismo tipo de comportamiento que observabas antes en cuanto al uso de esos espacios? Pasa que, además de nuestros derechos personales que incluyen el poder disfrutar de los espacios, también es cierto que tenemos deberes y estos están muy relacionados al cuidado de estos espacios a favor del bien común. Entonces, si sabemos que los espacios públicos son de uso de todas las personas, es por ese mismo hecho que debemos tener algunas conductas orientadas al cuidado de tales espacios y de nosotras y nosotros en ellos. Amigas y amigos, piensen un momento en sus comportamientos en los espacios públicos durante este emergencia. Tómense unos cuantos segundos para imaginar qué es lo que se les viene a la cabeza. ¿Creen que estos comportamientos reflejan el rol que debes cumplir como ciudadana o ciudadano responsable? Finalmente, también va a ser una buena idea consultarle un poco a nuestro profesor con respecto a nuestro rol en la ciudadanía. Profesor, ¿algunas palabras? En primer lugar, ya hemos mencionado que ustedes, chicos y chicas, también son ciudadanos y ciudadanas. Que queden claro, es por esto que tienen un rol que cumplir. Esto significa que van a ejercer su ciudadanía de manera activa, es decir, involucrándose en los asuntos públicos para analizar por qué ocurren y qué consecuencias tienen. En este caso, pensemos por qué las personas incumplen las medidas de aislamiento y distanciamiento social. Pero tratemos de analizar a todos los sectores y no sesgarnos con prejuicios hacia alguno de ellos. Porque hay los que tienen motivos reales para salir y los que no, y aún así, deciden incumplir la norma. Hay casos y casos. Por ejemplo, no está bien que las personas se incumplan porque se aburren en sus casas, que salgan a hacer sus compras acompañados o de a poquitos en vez de comprar para varios días. O que algunos continúen realizando fiestas con invitados como si nada estuviera ocurriendo. Con todas estas imágenes en mente, me gustaría proponarles hacer un breve ejercicio. ¿Qué podrías hacer para contribuir en la mejora del uso de los espacios públicos en esta situación de pandemia? ¿Cuántas cosas se podrían hacer para mejorar en conjunto, para llegar todas y todos al país de nuestros sueños? Te cuento, Yanira, que el país que yo sueño es donde todos y todas podamos convivir en paz. Donde no haya desigualdades y todos podamos acceder a los mismos lugares, siendo responsables en el uso de estos. Y que los cuidemos como si fuese nuestra casa. Así sería la casa de todos y todas, donde podríamos convivir y participar armoniosamente en ella para mejorarla día a día. Eso suena muy bonito. Yo pienso en todo eso, pero también sueño con un país ordenado. Un país en el que las personas valoren a sus conciudadanos. En el que la solidaridad, la confianza y el respeto sean el motor que impulse nuestro desarrollo. En el que nuestros derechos no sean considerados privilegios, sino que sean el camino para llevarnos hacia un futuro próximo. Ahora es tu turno desde casa. Anota en tu cuaderno de apuntes tres valores que crees que harán posible que convivamos en armonía en el uso de espacios públicos. Muy bien. Ahora anota tres comportamientos que te gustaría ver en tu barrio o comunidad que permiten usar adecuadamente los espacios públicos en estos tiempos de pandemia. Ve anotando mientras te comento algo. Es muy importante que te animes a realizar esta actividad. Recuerda que tú también ejerces tu ciudadanía desde ahora. Tu participación activa ayudará a formar la sociedad que queremos y necesitamos para nuestro país. Desde hoy y en el futuro. Y todas y todos hemos aprendido por usted, profesor. Pero antes de despedirnos, tal vez podamos sacar algunas conclusiones. Para que nuestras amigas y amigos se vayan llenos de aprendizajes e ideas nuevas. Al cerrar nuestra sesión sobre el rol que tenemos como ciudadanos y ciudadanas, puedes recalcar que debemos tener siempre presente ese día que estamos viviendo una situación que nos desafía a ser mejores personas. Como hemos visto a lo largo del programa, se han dado medidas que limitan nuestro uso de los espacios públicos y de las personas que tienen diferentes formas de actuar ante ello. Esto genera algunas preguntas. ¿Cómo actúas tú? ¿Estás cumpliendo responsablemente tu rol en este momento difícil? ¿Estás ayudando a que nuestro país supere la crisis provocada por el COVID-19? Con esta reflexión, me despido y te agradezco a Yanira por la invitación a participar del programa. Nos vemos. No tienes nada que agradecernos. Tu presencia fue crucial en nuestra sesión. Ahora, amigas y amigos, es momento de recordar el reto de hoy. Vas a tener que responder las siguientes preguntas en una hoja que archivarás en tu portafolio. Y ahí te van las preguntas. Uno. ¿Las medidas tomadas por el gobierno son medidas pensando en toda la población? ¿Por qué? Y dos. ¿Cuál es el rol que le corresponde a la población ante esta situación de emergencia? Explica cuál es tu rol como ciudadano o ciudadana. Y listo. Esas son. Cuando tengas tus respuestas listas, podría ser interesante que empieces a discutirlas en casa. Podría iniciarse una muy buena discusión con la familia. Y así, amigas y amigos, con este reto me despido. Gracias por tu atención e interés en el programa de hoy. Recuerda, si queremos un real cambio, empecemos por nosotros mismos, por acatar las normas de cuarentena y todas las medidas de prevención posible para evitar el avance del virus. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente edición de Aprendo en Casa. ¡Chau! Muy bien, chicas y chicos. Hemos llegado al final del programa de hoy y esperamos que hayan aclarado sus dudas y hayan podido reforzar todo lo que aprendimos sobre los espacios públicos y cómo manejarnos en ellos en estos tiempos de emergencia. Obviamente, comprometidos como ciudadanas y ciudadanos activos de nuestro país. Como ya sabes, el uso de los espacios públicos ha cambiado debido a que representan un riesgo en esta situación de pandemia. Pero si cumplimos con las medidas de distanciamiento social, vamos a poder adaptarnos a la nueva situación. Recuerda que todo lo que vayas haciendo en nuestras sesiones lo utilizarás para hacer tus propuestas sobre cómo fortalecer la democracia en los espacios públicos. Pero antes, cumple con las actividades planteadas en cada sesión. Así tendrás todo lo necesario para tu trabajo final. No olvides archivar todos tus trabajos en tu portafolio y así podrás recurrir a ellos cada vez que lo necesites. Nos vemos en nuestro siguiente programa para seguir aprendiendo juntos y juntos.